Yo que soy un pibe de la tecnología, me preguntan muy seguido, ¿qué es un nerd? ¿Cómo es un nerd? ¿Y qué mejor que el evento Nerdearla para averiguarlo? Mundo Nerd en Cuatro Caras Bonitas. Estamos acá con los organizadores del evento Nerdearla. ¿De qué va este evento? Bueno, este es un evento que principalmente es para co-working, para que la gente venga a trabajar desde el evento y conozca nuevas tecnologías y otra gente, otras personas. Y además tenemos workshops que se dan en paralelo y mañana y pasado a ver charlas técnicas y charlas nerds que son un poco más para todo público, no tan de sistemas. ¿Qué pasa con el tema mujeres, por ejemplo, y los nerds? Que acá a simple vista nos pareciera no haber muchas. Es un tema... Me parece que es como la cuenta pendiente. Creo que, o sea, no tengo números, pero lo vemos acá. Ser mujer en el mundo nerd, porque no suele haber muchas mujeres, ¿o sí? Es verdad, no somos muchas, pero cada vez somos más. Y está muy bueno. La verdad que está bueno sacar un poco el estigma de nerd, antisocial, nada que ver. Es gente muy copada. ¿Qué tiene este juego? ¿Qué magia tiene que no tiene el Pro Evolution Soccer Ultimus o el FIFA? Este juego es el padre de todos los juegos. Tiene 11 millones de combinaciones de hacer el gol estudiado. Pará, pará, pará. ¿Cuántas millones? 11 millones de combinaciones de hacer el gol. Gol, 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 gol. Se llama Tekken World Cup, lo pueden googlear. Se llama matemáticos porque no tiene principios físicos. Estos son como los nerds originales. Creo que acá con los videojuegos, acá empezó todo. Para definirse como verdaderos nerds Necesito que me digan cinco palabras del mundo nerd Diploya producción, read only friday Bash Un shell No es una estación de servicio ReactJS, Node Bases de datos no relacionales Mi mamá no entiende qué es lo que hago Java, Node.js Node.js Sí, Node.js ¿Cómo se escribe eso? Node.js Node.js Te hago una pregunta completamente personal Una noche con Karina Gelinek, ¿está todo bien? ¿Con Karina Gelinek? Sí O la mejor computadora del mundo ¿Por dónde vas? Te lo pongo a Brad Pitt de un lado O la mejor compu del planeta ¿Por dónde vas? La mejor computadora del mundo Perfecto Y soy por la mejor compu del planeta De un lado Karina Gelinek, ¿todo bien? Del otro lado, la mejor compu del mundo ¿Por dónde van? Invitamos a Karina Gelinek a jugar en la computadora Bien, me encantó esa respuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!